Pues nosotros esperamos de que sea unas campañas de respeto, que no exista la guerra sucia, la guerra negra en la campaña, que sea una campaña totalmente de propuestas para que así los ciudadanos puedan elegir a los candidatos que tengan las mejores propuestas, las propuestas que sean viables y que sean confiables, no promesas que no se puedan cumplir. ¿Cómo se ha preparado el PRD para hacer frente a la campaña y por supuesto, por qué no, para un triunfo? Sí, actualmente tenemos una muy buena plataforma electoral con propuestas muy interesantes, que son factibles de realizarse, que son de las necesidades que hemos detectado aquí en la población. ¿Abría algún mensaje para la oposición, para todos los partidos políticos? Como ya lo menciona, si se espera que se den críticas, que se den guerra sucia, ¿abría algún mensaje para todos ellos? Sí, claro que sí, pues que sea una campaña de propuestas, que no sea una campaña negra y que sobre todo que se respete la ley, esto es no utilizando recursos del municipio del estado en estas campañas, que sea una campaña sana, sujetada a lo que nos marca la ley. Habla de propuestas viables que ya tienen preparadas en el sentido social, sobre todo en una pasada entrevista mencionaba que faltaba mucho la asistencia social y demás, ¿habrá propuestas en este sentido? Sí, por supuesto, básicamente el 70% de las propuestas que realizará nuestro candidato a presidente municipal, pues son propuestas al desarrollo social, que es lo que estamos esperando en este municipio. Para concluir, nada más, ¿cómo se ve el PRD en estas campañas? ¿Cómo espera que sean las campañas, pero sobre todo, ¿cree que tenga la fuerza necesaria como para un triunfo? Sí, por supuesto, hemos tenido mucha aceptación con la sociedad, hay mucha gente que nos ha manifestado su apoyo, hay alguna gente que se siente intimidada por el ayuntamiento o por el mismo gobierno del estado y nos dice que probablemente abiertamente no exprese su apoyo, pero más sin embargo el día de la elección, pues con el voto secreto nos darán su voto, ya que es un proyecto nuevo, es un proyecto joven, ciudadano, con un candidato sobre todo que no tiene nada de cola que le pisen como lo tienen algunos otros candidatos.